33, 49, cafeterito día para este viernes 1 de julio, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan ya las boloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, su número es 2, 7, 6, 3. Verifiquemos, el número es 2, 7, 6, 3.